Doctora Liliana Mabel Picasso, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia y las leyes que en sus consecuencias se dicten? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria lo demate. Por primera vez el Superior Tribunal de Justicia tendrá mayoría femenina. En la mañana de este miércoles asumió Liliana Picasso, quien dejó de ser fiscal del Tribunal Penal 1. Yo tengo muchísimo orgullo por mi mamá, ha acompañado por supuesto toda su carrera y creo que es muy merecido y estamos todos muy emocionados. Sé que va a lograr muchos cambios en la provincia. Sus más de 40 años de trayectoria la valieron el reconocimiento de distintos representantes del derecho, incluso su pliego fue aprobado por unanimidad en la legislatura. Mi señora realmente merecía esta distinción por su trayectoria y por el trabajo de tantos años que ha hecho dentro del Poder Judicial. El acto se realizó en el Palacio de Justicia por la Avenida Santa Catalina de Posadas. Asistieron las máximas autoridades del Poder Judicial de la provincia, el gobernador Hugo Pasalacua y parte de su gabinete. Fui empleada, fui secretaria, fui fiscal, fui juez, fui fiscal del tribunal y llegué al Salón Mayor, que es este lugar. Y en este Salón Mayor lo tengo que hacer en honor a esta designación y a este compromiso que siempre tuve, no solo con el Poder Judicial, sino la ciudadanía toda. Enormemente conmocionante y la conmoción no solo fue mía, de la gente también. El llanto y las lágrimas en los ojos de la gente era por alegría. Su juramento se dio en medio de ovaciones del público, algo que resulta inédito en este tipo de actos. Gracias.